¡España, escucha! ¡Holanda ya está en lucha! Comunicado 15M, Netherland al gobierno español. Hace un año en España la renuncia se transformó en indignación y los ciudadanos españoles salimos a las calles cuando nadie lo esperaba. El mensaje fue claro, no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. Desde el comienzo el movimiento de los indignados se extendió por toda Europa y otros continentes. Tal y como los españoles se inspiraron en la primavera árabe, cuando se dispusieron a ocupar sus propias plazas, ciudadanos de otras partes del mundo se inspiraron también en el movimiento 15M. Un año después seguimos sin ver respuesta por parte del gobierno a nuestras demandas. Queremos hacerles saber que el movimiento 15M está también organizado en Holanda. Como movimiento 15M en Holanda, un año después, y esperemos que sea por mucho más tiempo, seguimos y seguiremos. Uno, ejerciendo presión internacional para ayudar a cumplir las reivindicaciones del pueblo soberano español, encontrando los apoyos internacionales que sean precisos. Dos, difundiendo todo lo que allí pase. No permitiremos bajo ningún concepto que esto sea una revolución silenciada como fue la de Islandia. En su momento de sobra supimos que no se informó en el resto de Europa de lo que allí acontecía. Tres, seguiremos trabajando para darle a este movimiento un carácter global, pues entendemos que los mismos problemas que afectan en España afectan en todo el mundo. Pues el problema no es la crisis, es el sistema capitalista. Hace más de un año muchas personas nos sentíamos solas en un mundo en el que parecía que a nadie le importaba lo que estaba pasando. Desde el 15 de mayo del año pasado, del 2011, nos hemos dado cuenta, y más fuera de España, que no estamos solos. Que somos muchos dispuestos a cambiar las cosas, sin miedo, pero siempre de una manera pacífica. Desde el movimiento 15M en Holanda exigimos Eliminación de los cargos de los detenidos en la Puerta del Sol. Nuestros compañeros ejercían su derecho de reunión amparado por la Constitución y su resistencia fue en todo momento pacífica y no violenta. El cese de los rescates a bancos, mientras a los ciudadanos se le recortan cada vez más derechos fundamentales como la educación o la sanidad públicas. No a la subida de tasas e impuestos, ni al incremento del transporte público y más control al fraude fiscal. Basta ya de persecuciones que están sufriendo las radios libres asturianas por parte de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones y las Televisiones Libres de Madrid por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid. El pueblo tiene derecho a comunicar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión, según el artículo 20, apartado D, de la Constitución Española. Una vivienda digna y un sistema alternativo en el que no seamos súbditos de Europa, de los mercados, de valores y el dinero. Estamos hartos y hartas, y este sentimiento es lo que nos impulsa ahora y nos impulsará el tiempo que haga falta para seguir luchando por nuestros derechos. Así que, celebrando el primer aniversario del Movimiento del Pueblo 15M, queremos hacerle llegar esta carta para que lo remita a quien sea pertinente. Seguiremos aquí o allí. Atentamente, Movimiento 15M Netherlands. ¡Requiere un remojón! ¡La revolución! ¡Requiere un remojón! ¡La revolución! ¡Requiere un remojón! ¡La revolución! ¡Requiere un... ¡El pueblo unido! ¡Mamá será vencido! ¡Venidos! ¡Y unense! ¡Venidos! ¡Venidos!